Música Si no sirve mi canción A todos los interlocutores debemos transmitir la experiencia que se está viendo el día de hoy Cada uno de ustedes expresar, motivar Por ejemplo, hay un marrón Bruno, uno de ellos expresaba Y es uno de los datos que les vamos a dar con respecto a la semilla Nosotros mismos comemos patillas, esa semilla sirve Nosotros comemos, tenemos un pimentón, hay una semilla, esa semilla sirve para sembrar Por ahí podemos comenzar Las patillas, ¿qué otro por allí? ¿Pueden ustedes decir? La ollaba Fíjense, hay tantas cosas y nosotros Si lo sabíamos, pero no lo poníamos en práctica Ahora el próximo video va a ser presentado Por uno de los voceros de Saborá Televisión Recordando que este videocoro es ¿Cómo lo denominado? ¿Se recuerdan? El volumen de José Turán Y hay una experiencia Una experiencia verdaderamente interesante Una experiencia que nos da la idea Nos da la idea De cómo sembrar sin necesidad Ni utilizarnos a los tóxicos Ni dejarnos manosear Por los intereses capitalistas Así que lo de dos, hey Vamos a colocar a Para que se coloque el video, ¿no? Saborá Televisión Esa es la producción también de Saborá Televisión Así que Ciudadanos, Miguel Ortiz Por favor No tenga pena ni miedo Gracias Luis Bueno, agradeciéndole nuevamente Vamos a todos ustedes Que son realmente los invitados especiales En el día de hoy En este trabajo de toma de conciencia En este trabajo de impulsar Un desarrollo auténtico y real Debo recordar Lo que nos dijo Gino Gonzalo Que no somos el bajo que se vive ¿Verdad? Y que la vida tampoco va a ser Y además De que no vamos a ser libre Solamente porque nos alimentamos Entonces La seguridad en la Italia No garantiza la independencia No nos garantiza De hecho Podemos ver ahorita El combate que hay ahorita En la intervención Porque suele haber Una gran disputa Por la renta perroleta El imperio de Brasil Y también Quiere ponernos más Al que El principal recurso En el gesto De esta región Del mundo Y por tal razón Esto ha sido todo posible Para poder lograr Ese gran objetivo Para ellos Porque va a garantizar Por supuesto Mantener El sistema capitalista Que es mundial Porque es el capitalismo mundial Es el capitalismo mundial Es el capitalismo Y necesita De los recursos Como recursos energéticos Como en el caso De los recursos Ahora bien Tenemos que enfrentar eso Porque el enfrentamiento No puede salir a nada De un gobierno De un gobierno Boliviano ¿Verdad? Tenemos que El pueblo sumar A ese enfrentamiento El pueblo debe enfrentar También la realidad En la cual están Todos involucrados Porque es nuestra paz Y la paz Y se defiende Y se defiende Con acciones concretas En ese sentido ¿Cuál es el desarrollo Que nosotros queremos? Nosotros estamos El gobierno ha dicho El liderazgo Ha dicho Que ya la renta Peruana El modelo Económico Prendista Ya se agotó Y se agotó En ese sentido Que ya no podemos Nosotros Basar Nuestro modelo De desarrollo En función De lo que se dice El petróleo O el monstruo Porque cuando Ponga el precio El petróleo Como está bajando Y va a seguir bajando Por influencia El imperio Porque quiere quebrar La economía venezolana Porque eso es Lo que dice El imperio Porque ¿Quién va a bajar El precio del petróleo Para perder? Nadie va a bajar El precio del petróleo Para perder ¿Verdad? Eso es algo Silógico Dentro de la economía Nacionalista Bienvenido A Valentín Aquino Gran compañero Popular De aquí Con nuestro Estaba Algo Un aplauso Gracias Gracias Bueno Entonces Bien En ese sentido Nosotros tenemos Que sumarnos Como un pueblo No podemos darle Todas las responsabilidades A los gobiernos Para enfrentar A ese gran poderío Ecológico mundial Ahora Nosotros tenemos Que sumarnos Un desarrollo Y el desarrollo En nuestro municipio De Zamora Tenemos Gran responsabilidad En Zamora Por ejemplo No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Gran responsabilidad ¿Qué es lo que Tenemos nosotros En nuestro municipio? Para poder Utilizarlo Como motor Económico Tenemos Tierra Y de las mejores Tierra De Venezuela Están aquí En nuestro Municipio De Zamora En los Valles De Tahuay En los Valles De Tuzumeno Es aquí Donde tenemos Nuestra fortaleza En la producción Agrícola En la producción De alimentos Nuestro municipio De Zamora Puede aportar Al país Grande cantidad De alimentos Esa es una realidad Que está allí ¿Y por qué Entonces no ocurre? Porque esa mora No produce alimentos Como debería producir ¿Qué es lo que Está pasando? Entonces Lo que está pasando Es que Desargar Porque estamos En una situación Subamente Crítica Y para poder Resolverlo Necesitamos tomar Todas las voluntades Pero esa voluntad Tiene que estar Direccionada Porque no se trata De un desarrollismo Económico Capitalista De que nosotros Mantemos aquí Un proceso De explotación De la tierra Maltratando Al campesino Maltratando A un productor ¿Verdad? Dándole por ejemplo Un algo tóxico Para que le echen Al diablo Y ese algo tóxico Le entra la sangre A la persona Y entonces Le afecta su salud Porque ese sería Contradyctorio A lo que nosotros Vamos cruzando Por un modelo De desarrollo humano Ese sería Contradyctorio A un desarrollo Socialista Si nosotros Sabemos que Los agrotóxicos Dañan a la salud Del ser humano Nosotros no podemos Promover Una producción Agrícola Que tenga Como insumo Los agrotóxicos Porque además Históricamente La yacura ha sido Víctima De los agrotóxicos Hemos sido víctimas De grandes industrias Que se han colocado Así Que lo que hacen Es producir Químicos y químicos Y los tienen Contaminando La última que se salió Por un hombre ¿Verdad? Se le ha llamado A la mención Por un reiterado De naciones Por las quemas Que están haciendo No utilizan Los filtros Es decir No hay Un control Sobre los procesos Industriales Y por esta razón Eso se revierte En la salud De la población Ahora sí Nuestro amigo Estaba recordando El incidente Que ocurrió El día de junio El viernes El viernes El viernes El viernes El 14 de junio Esa fecha Donde Villa de Cura Se ubicó Una nube Tóxica Todo el viernes Se les ocultó Una nube tóxica Que fue impulsada De uno de los obstantes De algo tóxico De la empresa Sestuada Y en esa oportunidad Cuando teníamos Nuestro Deberador Rafael Policera Y el alcalde De todo el Y el local La ley Lamentablemente Esa oportunidad No pasó nada No hubo Realmente Un control Hacia esa empresa La empresa Hizo Lo que debió Arranar A pesar De toda la movilización Popular Que se hizo Fue silenciada La movilización Popular Fue silenciada De las víctimas De las personas Que murieron Porque las personas Convieron En eso Esa es una Una de las Entonces Tenemos los requisitos De las personas Que murieron Morerían para atrás De los niños Y personas Que perdieron La visión Temporal ¿Verdad? Y hay niños Que siguieron En el caso De un estudiante La ley Oficial El murió Su niño Bueno Eso no queremos Nosotros Que pasa Que hay más En Villa de Cura En el municipio Sabó Y tampoco En Venezuela Entonces Nosotros Tenemos aquí Un potencial Que se llama La tierra Que puede Poder La producción Ahora ¿Cómo vamos Nosotros A desarrollar Ese proceso En el de Producción Aléctrica? Existe Un enfoque Un enfoque Alterno Ese enfoque Alterno Se llama Agroecología Pero la agroecología No hace una ciencia No se puede limitar A simplemente Una ciencia Es un modo De vida Es un modo De producción Para producir Alimentos En armonía Con el ambiente Y con los seres vivos Así que Que no afecte Ni la salud Del que produce Ni que la consume Ni tampoco daña A la Al ambiente Esa es La agroecología Pero la agroecología Tiene un gran Desenegro Como lo dijo Ángel González Del Instituto De Isaias Por supuesto Felicitar Isaias Nuevamente Por el apoyo Que está haciendo Aquí En este Estudio Porco Que es Tiene gran Enemigo La agroecología Y la agroecología Y la agroecología Son las agroecología Son las agroecología Al lado Un santo Por ejemplo La que vende semillas Y semillas también Semillas que vienen Como ustedes Vieron en el video Con los niños Cuando los niños Las cabellos Vieron infantiles Mira Los niños son santo Cuando la persona Le preguntó ¿Cuál es la semilla Que vamos a utilizar? Esta es la que matan Los bichos O esta La salud Las cabellos Los niños Bien Los niños Los niños Los niños Pero los grupos Por la Avarí No vamos Porque matan Los bichos Y también Nos van a Los bichos Porque lo que quieren Es poner El dinero Pero los niños Los los llevan Con tanto